1. Ocurrió un aparatoso accidente en la Federal Agüezotzingua a la altura del aeropuerto internacional Hermano Cerdán. El conductor de la camioneta de carga que transportaba pollos en la curva perdió el control de la unidad debido a que un vehículo se iba a meter al mismo carril, por lo que volanteó y se volcó. El conductor resultó lesionado. 2. Un automóvil impactó a un motociclista de 21 años de edad mientras circulaba en el desnivel del distribuidor Juárez Cerdán a la altura del paradero de la línea ruta. El motociclista resultó proyectado contra el pavimento, causándole múltiples lesiones. Al lugar arribaron cuerpos de emergencias de protección civil municipal y le brindaron los primeros auxilios. El responsable huyó del punto. La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla desplegó un fuerte operativo en el municipio de Tepeaca, donde detuvo a seis personas y aseguró armas de fuego, droga y pipas de gas ilegales. Los detenidos son Giovanni, Pablo, Víctor Hugo, Armando y Samuel. 2. Vecinos de la colonia Bosques de San Sebastián denunciaron que la barranca que conecta a la colonia de la Miguel Hidalgo ya se desgajó. Afirmaron que a la madrugada del jueves dos enormes pedazos de tierra se vencieron debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días. Al lugar acudió el área de protección civil municipal para revisar el problema. 3. Después de cuatro años de la instalación de cuatro escaleras eléctricas y un elevador en el paradero Juárez Cerdán de la Línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado Ruta, los cuales nunca funcionaron. Este jueves comenzaron los trabajos de su sustitución, pues no cumplían con los requerimientos necesarios para su correcto funcionamiento. La inversión de esta obra tendrá un costo de $11.380.003. Itzel Valencia, Noti 13.